¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! así que bueno vamos a salir, así que chau no, 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 no no, no? no, no, no no, 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 no no, 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 no todas iguales si? si parece que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Youtube! ¡Chau! ¡Guada! Yo solo pido una de caucho para mí porque estas pendejas que están las eran mío están a la de caucho ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Me da voz! ¡Me da voz! ¡No! ¡Oh, no! ¡De miedo! ¡No! 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 ¡Ahh! ¡Ah! ¡ith CO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!